Así es, Tom. Ayer recibimos unas declaraciones extremadamente contundentes de parte de los funcionarios iraníes y el líder supremo expresó su deseo de buscar venganza por el ataque perpetrado en la capital. Además de eso, durante la noche se divulgó un informe por parte del New York Times donde se sugiere que el mismísimo líder supremo ha dado órdenes de llevar a cabo un ataque directo en territorio de Israel. El informe dice que los comandantes militares iraníes se están preparando para la posibilidad de un ataque combinado de drones y cohetes en objetivos específicos en Tel Aviv y Haifa que apuntarán únicamente a infraestructura militar y no a civiles. Todo esto sucede paralelamente a los acontecimientos en Líbano también. Ayer Hezbollah emitió un comunicado de prensa en el cual confirmó que el comandante de alto rango Fuad Shukr falleció en el ataque aéreo que tuvo lugar la noche del martes. También murieron cinco civiles en ese ataque aéreo, dos niños y tres mujeres. Pero el líder de Hezbollah, el comandante Hassan Nasrallah, dará un discurso hoy a las 5 p.m. hora local que se verá con atención para detectar cualquier indicio de intenciones de represalia desde la frontera del Líbano, más allá de lo que informó el New York Times sobre lo que los iraníes podrían hacer. Yumana, dinos cómo reaccionó el mercado petrolero. Bueno, ayer el petróleo subió. El WTI subió más del 3% y hoy más del 1,5%. Los riesgos geopolíticos están comenzando a ser considerados en algunos de estos mercados energéticos. Además, hoy hay una reunión técnica de la OPEP, la reunión del JMMC. Es una reunión de monitoreo del mercado y típicamente solo evalúan cómo se ve el panorama. Recordemos que la OPEP planea comenzar a levantar algunas restricciones de producción para finales del tercer trimestre, por lo que empezarán a añadir barriles al mercado en el cuarto trimestre. Sin embargo, si la situación continúa y la demanda de China sigue siendo débil, es poco probable que se sientan motivados a añadir más barriles al mercado. La razón del reciente aumento en los precios es la preocupación por los desarrollos geopolíticos. Dicho esto, ninguna de las perspectivas de suministro ha sido realmente afectada. Como mencionamos ayer, el suministro iraní ha ido en aumento durante los últimos cinco años al alcanzando su máximo en los últimos seis años. A menos que la infraestructura petrolera sea atacada, es poco probable que veamos un impacto en el suministro. Por lo tanto, el panorama actual parece bastante equilibrado.